Y no, entonces, no sé, no, no sé, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar porque los comunistas son así. Tú crees que te van a quitar la casa y no te la quitan. Y entonces, cuando uno ve eso, me gustaría averiguarlo para ver si es cierto que no les han quitado la casa ni nada. Entonces, decirle al Micha, Micha, tírate con la guagua andando, Jacob, tírate con la guagua andando, Diana, Diana, tírate con la guagua andando, todo el mundo, porque total, si Alexander, que ya dijo, abajo la dictadura, que ya habló todo, bueno, todo no, no ha hablado casi nada, solo ha dicho abajo la dictadura y cantó Patria y Vida, no le han quitado la casa. Entonces, ¿qué tú crees que le van a hacer al Micha o qué le van a hacer? Mira Chacal, el Chacal que le canta, ¿cómo se llama? El millonario, ¿cómo se llama? Ángel Millones, el narcotraficante, me dicen que es el narcotraficante más grande, el bichote más grande, más grande, más grande, que ha dado todo Puerto Rico. Y en una canción con Ñengo Flow, ¿es Ñengo Flow? Sí, yo creo que es con Ñengo Flow. Pero el Chacal pide la libertad de, el que no ha pedido la libertad de Esteban, a el que no se mete en nada, a el que no le importa nada. Bueno, pues ahora, en este tema, el Chacal sí pide la liberación de, pide la liberación de este señor, el millonario este, Ángel Millones. Un narcotraficante. ¿Tú viste? Pero bueno, no se puede decir eso porque entonces Otahola es malo, divide a los cubanos. Hay una cubana, no lo digo yo, hay una cubana que en TikTok ha publicado la queja, la denuncia, la indignación y lo ha hecho viral. Se ha hecho viral, no es Otahola. Yo me estoy nada más haciendo eco de lo que es trending en TikTok. Mira aquí, mira lo que dijo la cubana. Señores, pongan mucha atención al siguiente video de noviembre del 2020. Yo personalmente no me había dado cuenta. Miren esto. Chacal, te la comiste, papi. ¿Qué tú haces cantando en una canción? ¿Para que liberen un puertorriqueño? Papi, ¿tú te acuerdas del gato? De Michael, de Ty, de los presos políticos que están luchando en Cuba por la libertad tuya y de tu familia, malagradecido. ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Estoy exhortando ahora mismo a todos los cubanos a hacer un boycott en contra del Chacal. Que nadie pague un centavo por su música, que nadie pague un centavo por un concierto de él hasta que se comprometa y le haga una canción a todos los presos políticos en su país, en Cuba, que están sufriendo por la libertad de todos nosotros. Te la comiste, Chacal. Mira la muchacha, que anticubana, ¿no? Como divide a la familia. Oye, qué barbaridad. Me parece, me parece justo lo que ella está diciendo. ¿De acuerdo? Como público, tiene el derecho a exigir de sus artistas. Mira, yo estoy ahora, el Chacal va a salir a decir, ¿por qué hablan de mí? Y ponen las fotos feas. Y ¿por qué esa mujer salió en TikTok? Bueno. Lo mismo la gente sale bailando tu tema, sube la canción, que sale diciéndote lo que sientes que estás haciendo mal. Así son los artistas, esa es la vida de los artistas. Por eso los artistas andan solo, por eso los artistas tienen su VIP, por eso van a comer a un lugar, porque son figuras públicas. Son figuras públicas. Mira cómo Ugas, el campeón, no se ve en ese problema. Mira a Ugas, le escriben cosas negativas, lo atacan. Misha, Misha, tú que andas por ahí. Ugas, tú sabes quién es, ¿no? Este hombre, le escriben cosas feas, le dicen que se quiere fajar, que lo quieren ripiar, que lo van a matar. Le dicen cosas y mira cómo él contesta en las redes. Mira, mira. Sí, yo soy bueno, pero no me atrevo. Gracias a Dios me pagan mucho dinero para demostrar que soy bueno al máximo el deporte mundial. Pero tengo mi pistola, ando con mi pistola para defender a mi hijo, para defender a mi mujer, porque siempre sale un equivocado o un celoso. Cuando uno viene abajo como vengo yo, hay algunos celosos. Pero cuando yo salgo a la calle, los americanos, uga, uga, se vuelven no conmigo. Y los cubanos siempre me demuestran amor y respeto. Yo estoy orgulloso de eso y me dicen, no solamente por ser un campeón, por lo que hago, sino por lo que hago abajo. Aún así, sin importar quién sea, ni lo que haga, yo trato a todo el mundo con respeto y cortesía. Nunca le daría un golpe a nadie en la calle porque mis manos no son para eso. Si tú puedes, me escribes tu perfil de verdad, para saber que no es un cobarde y saber cómo te veo en la calle, tengo que ir a pasarle al lado. ¡Ay, me encanta jugar! ¡Bravo! ¡Ay, qué fino, qué elegante, qué abdomen!